Las distancias también pueden ser líneas de posición. Recordemos que las distancias deben medirse en la escala de latitudes y lo haremos con un compás. Por ejemplo, si en un ejercicio nos dicen que salimos desde Isla Tarifa y damos rumbo a pasar a 3 millas del faro de Punta Paloma, lo que debemos hacer es una línea que empiece desde la estrella de Isla Tarifa y dar rumbo a pasar significa que no entraremos en un radio de 3 millas del faro de Punta Paloma. Por lo tanto, lo que debemos hacer es dibujar primero ese radio de 3 millas. Mediremos las 3 millas en la escala de las latitudes, a la derecha o a la izquierda. Y tal como hemos dicho, saliendo desde Isla Tarifa, desde el centro de la estrella, haremos una línea tangente a ese arco de 3 millas, que será el rumbo que seguirá nuestro barco. En este ejemplo de situación de cruce con buena visibilidad, dos barcos de propulsión mecánica se aproximan con una demora de 90 grados. El que viene por estribor tiene preferencia, el que viene por vavor tiene que hacer algo para evitar la colisión. En este caso, el que viene por vavor caerá a estribor, buscándole la popa. Si alguien necesita auxilio, lo indicaremos con las siguientes señales de peligro. Un disparo de cañón cada un minuto. Una señal continua de bocina de niebla. Cualquier señal pirotécnica que llevemos a bordo. Por ejemplo, cohetes, bengalas o señales fumígenas. Con la señal telegráfica, en morse, SOS. Tres cortas, tres largas, tres cortas. He aquí un ejemplo. También podemos saber que alguien necesita auxilio si escuchamos por el VHF por la radio un Mayday. Si vemos juntas las banderas N, November y C, Charlie, que separadas significan la November no y la Charlie sí, significarán que alguien necesita auxilio. Visto desde otra perspectiva, esta es la situación que tendríamos. Nosotros, por ejemplo, viniendo desde el sur y a nuestro vavor aparece una boya de color verde con forma cónica. Vamos a examinar cada opción. Si hay una verde, indica que hay un puerto y que, por lo tanto, tenemos que dejarla por nuestra estribor. Además, en el enunciado dice que estamos entrando en un puerto situado en la región A. Por lo tanto, este sería el puerto y su entrada. Nosotros lo que tenemos que hacer es caer a vavor para dirigirnos a la entrada del puerto y dejar la verde por nuestro estribor y la roja por nuestro vavor.